Muy buenas aliens, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y bienvenidos a otro capítulo más de Cazando Mitos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí en España ya va haciendo poco a poco más frío. La verdad es que se nota ya que viene el invierno, madre mía. Supongo que por la zona de Latinoamérica ya estáis ahí poco a poco con el calorcito. Y añadir que la gente de Argentina, ¿qué tal lo pasasteis lo que fuisteis a la AGS? ¿Pudisteis conocer a los jugadores de Xistence y a Black o no pudisteis ir? Espero que los que fueseis lo pasarais de lujo. Y como siempre chicos, se agradece si dejáis vuestro like en esta serie para que la podamos seguir trayendo. Así como aparte, si no estás suscrito al canal, antes de continuar viendo el vídeo, darle al botón de suscribirse. Y como no, no os olvidéis de dejar vuestro mito en los comentarios. Una vez dicho eso, os doy la bienvenida al capítulo número 51. Y el primer mito de la semana va para Tyron Swine. Que bueno, también lo ha comentado otra persona, hola Nahuel Kease. Que básicamente nos comentan que si matamos a una gallina y el enemigo está atrás, cuenta como colateral. Y un saludo a este mito, lo voy poniendo en dos vídeos. Pues un saludo y bueno, a la tercera va la vencida. Así que nada, vamos a comprobarlo. Bueno chavales, ya estamos dentro del servidor. Estamos con... Itaro, qué raro. ¿Qué tal Itaro? ¿Cuánto tiempo? Hola, tanto tiempo aquí. Casi nunca vengo alcanzando a mí. La verdad, ¿eh? Tu primera vez, ¿no? Sí, primera vez. Vamos a probar lo del tema de las gallinas. He puesto un montón para asegurarnos. Así que a la cabecita, ¿eh? Itaro, así en plan a lo golazo. Mira, 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 mira. ¡Pah! Hostia, no ha atravesado, ¿eh? A ver. Hostia, esto no ha atravesado. Qué putas gallinas, tío. Pues puede ser, tío. Tu inteligencia me sorprende. A ver, vamos a... Ojo, ahí va, ¿eh? Ahí va, ahí va. Hostia, las gallinas tú lo que frenan, ¿eh? A ver, ¿estás ahí? Sí. Sí. ¡Oh! Sí que cuenta. La que esísimo, pero... Mito confirmado. Pues, chicos, como bien hemos podido comprobar, sí que cuenta como si hacemos colateral. La verdad es que no lo sabían. No sé si es por el tema de la WP o no, pero, bueno. El caso es que si hay alguna gallina en medio y os matan, saldrán la fit que os han hecho un colateral. El siguiente mito es The Kappa que nos comenta que se puede romper la placa metálica que te permite acceder a la zona de ventana, miraje, haciendo que vuele el martillo que está sobre la mesa hacia dicha placa. ¡Wow! Es la primera vez que lo pienso, si se puede llegar a pasar, ¿no? Que llegue a romper el martillo a la placa. Bastante raro. Vamos a verlo. Bueno, vamos con el reto. Vamos con el reto del martillo. Debo un reto porque es que capaz que se meta por algún lado y lo atraveso, ¿no? Así que, claro, con cuidado. A ver, ¿cómo movemos esto? Vamos a ver. Yo sinceramente creo que es mejor que no le dispares nuevamente, porque si no... Vale, vale. Si no se hace un... Tú inténtalo con este. Voy. Bueno, da igual. Ojo cuidado, ojo cuidado. ¡Oh! Casi, casi, casi. ¡Oh! Vale, cargada. ¡Oh! Está perfecto. El desatornillador pasa por debajo. ¡Hostia, lo ha atravesado! El desatornillador pasa por debajo, ¿eh? Sí, mira. Vale. ¡Oh! Le he dado, le he dado, le he dado al... Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va el desatornillador, ¿eh? No, lo ha atravesado de nuevo, tío. Ahí va el desatornillador. Pasa por el medio. Ha pasado por el medio. ¡Mito cazado! Pues, chicos, como bien hemos podido comprobar, eh... Atraviesa, bueno, más que atraviesa, pasa por debajo, ¿vale? El martillo. Y hay una parte que le he dado abajo a la derecha, ¿vale? En la esquinita. Y no se ha roto. Por lo tanto, voy a decir que el mito, bueno, pues, eh... Es cazado. No está confirmado porque no podíamos llegar a romperle. Tal vez, si le damos con el martillo justo en el medio, ¿no? Con potencia. Tal vez se puede llegar a romper. Pero, uff. Junto a Itaro he intentado hacer que el martillo vaya por el medio con potencia. Pero nada. Imposible. Tercer mito de Scrabble. Nos comenta. Se le puede quitar el arma que tenga en la mano al enemigo con un puñetazo con el click derecho en el Danger Zone. O como se escriba. Está bien escrito, no te preocupes. Y creo que... Tengo algo en mente, pero mejor vamos a verlo. Pero bueno, ¿quién es este señor tan bonito que hay aquí? ¿Es tú, Itaro? Sí, soy yo. Ya ves. No te veo el nombre. Sale enemigo. Enemigo. Vale. Pues nada. Voy a ver. Si te pego con el click izquierdo... No te quito el arma. Pero con el derecho. En modo ahí... Puñetazo. ¡Pam! Toma. No fue el dinero. ¡Hala! Por pringado. Pégamelo tú. Pégamelo tú. Click derecho. ¡Vamos, vamos! ¡Tres segundos, Itaro! ¡Itaro! Ahí está. Lo escucha. Lo escucha. Lo escucha. Que se ha caído el agua. Vale, vale, vale. Mito confirmado. Pues sí, se puede quitar el arma al enemigo si tiene una, siempre y cuando le demos con el click derecho, ¿vale? Hay modo gancho y el arma saldrá volando. Así que si no tenéis el arma y veis algún enemigo por detrás con alguna, cargate el gancho y quitarle el arma. Cuarto mito de Diego, que nos comenta que si estás con uno de vida y te tiran cualquier tipo de granada a la cabeza, no saldrá el logo de Headshot. Como puede llegar a pasar cuando te meten una bala a la cabeza, pues, con cualquier otro arma. Pues... Pues no lo sé, la verdad, ahora mismo no recuerdo. Vamos a comprobarlo, porque aparte la feed ha ido cambiando con el paso del tiempo, han ido ajustando un par de cosas, así que ahora mismo no sé cómo está. Pues, Itaro, ¿está usted preparado para morir por cinco granadas distintas? Vale, ponte de pie, que te voy a mover tu cabeza bien. ¡Pah! Vale, con la granada... No. ¡Y Itaro! De pie, de pie, de pie, señor. De pie, no, no, de pie. ¡Pam! Nada, nada, con el de Coy tampoco, con el de Coy tampoco. Venga, vamos, 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 vamos. Faltan tres. Faltan tres, faltan tres. ¿Tú crees que se podrá con alguno? ¿Crees que saldrá el logo de Headshot? Yo sinceramente no creo. Yo la persona... Venga, 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 ahí va otro. ¡Pah! Ah, es cierto, espérate. Uno de vida, uno de vida, Itaro, nos has estafado. Listo, 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 listo. ¡Pah! Pues nada, ¿eh? Quedan dos. ¡Pam! Hostia, nada, ¿eh? La molo es la última que queda. ¡Oh! No sale el icono, no sale. ¡No sale! Mito confirmado. Pues, como bien habéis visto, no sale el icono de Headshot. Sale que le hemos dado con una molo, con una flash, con una granada, pero el de Headshot no sale. Y nos vemos ya acercando a los últimos mitos. Tenemos en este caso a Tomás Gabriel Prado que nos comenta que peleando a cuchillos, si pegas dos izquierdos y un derecho, matas. Pero, si metes primero el derecho y luego los dos izquierdos, no lo matas. ¿No debería en un principio? ¿O sí? Vamos a verlo. Pues, vamos allá. A ver. Uy. ¿Quién será y Taro? ¿Quién será y Taro? A ver. Ese es un bot. Bot Brad. Bot Adrian. Bot Jim. Bot Hank. Y Bot y Taro. Uy. Pero bueno, ¿qué es esto? ¿Qué dices tú? Vamos allá. Vale. Sabemos que si yo te hago dos izquierdos y un derecho, te mato. Eso lo saben, ¿no? Pero si te hago primero el derecho y luego dos izquierdos. Uno, uno y dos. Pues sí, me mato. ¿Tenías chaleco y casco? Tengo chaleco, sí. Es que no sé. Vale, a ver, me he puesto de nuevo. ¡Oh! ¿A cuánto te he dejado? A dos de vida. ¿A dos de vida? Vale, vale, vale. Pues muere. Píllate a otro. Vamos a probar otra vez con el clic derecho. A ver, a ver. Chaleco, ¿no? ¿Tienes todo? Sí. No me mires con esas gafas, ¿eh? Que no te he hecho nada. Bueno, te meto. A ver. Quieto, quieto, quieto. Vamos a ver. No, de espaldas no. Ahí. Con los dos izquierdos, pues supongo que sí. Vale. Y por último, otra vez con el clic derecho. Para comprobar que efectivamente no te mato. ¡Eh! ¡Eh! ¿Cómo te atreves? Venga, va. Último duelo. Yo voy a tres, ¿tú? A tres. Venga, ¿eh? Si gano yo, Itaro sortea una WP Dragon Lore para la gente de X6. ¿Vale? Tenéis que darle like al vídeo. Y si pierdo, Itaro sortea una Dragolore también para el canal de X6. Mito confirmado. Efectivamente chicos, si tienen aparte chaleco y casco y os dan con el secundario primero y luego con los primarios, no os matarán. Tendrán que daros cuatro toques. A diferencia de que si le damos primero dos toques con el primario y luego con el secundario, le mataremos. Aunque hay a veces, rara vez, pero alguna vez ha pasado, por lo menos a mí, que le damos dos veces con el primario y luego con el secundario y se queda también a dos, tres de vida. No sé por qué. Pero bueno, si queréis que muera más rápido, dos primarios y un secundario. Y para finalizar, tenemos a Gabriel Tres Palacios que nos dice que el AK-47 no mata de un tiro a 20 metros de headshot. Ostras, ostras, en un principio la distancia no tendría que influir, pero podría ser, podría ser. Bueno chavales, ahora Italo, 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 Italo. Itaro está más lejos, ¿vale? Estoy un poquito más aquí atrás yo. Y aparte él tiene chaleco y casco para ver si no le llegamos a matar con una bala. Ahí está Itaro, ¿vale? Ponte de pie, ponte de pie. Vale, dime si te doy. ¿Te he dado? Cerca. Vale, ¿te he dado? Ahí me has dado. ¿Pero en la cabeza o en el cuerpo? En el cuerpo. Ah, hostia, es que dale a la cabeza. Ahí me has dado. ¿A la cabeza? Sí. Vale, perfecto, entonces sí. Sí, sí frena. Sí frena porque... Vale, vale, vale. Guay, guay, guay. Y un montón, ¿eh? Porque dime, quitas en el cuerpo y después me hice en la cabeza. Ya, ya, ¿eh? Un segundo, reiniciamos esto rápido, ¿vale? ¿Otra vez? No. Ahí. Ahí, ahora sí. Eh, y la frena, ¿eh? La bala. Hostias. Te queda... Mito confirmado. Pues, chavales, como bien hemos podido comprobar, la podemos frenar a tanto 20 metros como a 50 o 60. Yo qué sé cuántos metros había ahí con lo primero que hemos probado. El caso es que no moriremos de una bala a la cabeza. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de Cazando Mitos. Espero de verdad que os haya gustado. Como siempre, no olvidéis dejar vuestro like. Compruebad que estéis suscritos al canal. Si no lo estáis, como siempre, suscribiros. Y luego, aparte, dejad vuestro mito en el cajón de los comentarios. Soy Suso, aquí me despido y os espero en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta la próxima. ¿Qué pasa, Alien? Recordad, si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal para ver más contenido. Y seguro que no os habéis dado cuenta de que en la descripción de nuestros vídeos tenéis el enlace de nuestro Discord, que os dará acceso a la comunidad Gamer Existence, donde nunca jugarás solo.